Hola, ¿qué tal? Butaqueros y claquefans de corazón, bienvenidos a otro programa de Al Dos Por Uno, en esta segunda parte del veinteavo Festival Internacional de Cine de Morelia, al cual tuvimos el grato placer de asistir un servidor y mi querido Fer de la claqueta. ¿Cómo estás, Fer? Hermano, muy bien, muy contento, pues compartiendo la experiencia como siempre es gratificante, es muy emocionante y pues de todo lo que vivimos en el festival, no se lo pueden perder, hay muchos detalles, muchas exclusivas y muchas fotos verdaderamente sorprendentes y muy buenas. Así es, por ejemplo, ya hablábamos del programa pasado, ¿no? En la claqueta, pues las experiencias que vivimos, a quiénes vimos, con quién nos tomamos fotos, Jiménez Cacho, nos tomamos fotos con este, con Vivi, como tal, con Regina Blandón, y bueno, con muchas otras personalidades que estaban ahí presentes. En el festival, como ya yo decía, que pues vas caminando y ahí están, o sea, no hay manera de pasar de largo y la mayoría de ellos se han, se portan muy accesibles, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de convivir, de preguntar y de todo, como yo le decía al buen Fer, yo sentía que muchas veces este festival es como cuando los dioses bajan a la tierra y conviven con nosotros sin dejar de ser dioses, ¿no? Simples portales. Exactamente, porque realmente pues siguen en su papel muchos y son pues estrellas, digamos, consolidadas en este, pues en esta industria y otros siguen como sin nada, este, pues es su profesión, les encanta, pero pues caminan ahí, se echaron, yo creo que sus esquites y su cerveza en la noche sin problema alguno, pero bueno, vamos a continuar, mi querido Fer, ya hablamos de lo que pasó el sábado, ya hablamos de lo que pasó el domingo, ya hablamos de lo que pasó el lunes y ahora vamos al día martes. Exactamente, hermano, el martes, pues desde muy temprano ya andábamos ahí en Morelia Centro y pues se presentaron dos conferencias, la primera fue de la película Trigal y la segunda fue de Zapatos Rojos en donde allá anduvimos con Zapatos Rojos, este, y en esa película pues protagonizada por esta chica, también se llama Natalia, ándale ya, Natalia Solían que salió en la de Huesera, pues también presentó este proyecto y pues muy bueno, no sé si tuviste tú la oportunidad de verla, mi querido Chicho, pero ¿no la has visto en la peli? No, 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 no tuve la oportunidad de verla ni allá ni acá, en ese momento estaba en Cinépolis Click, este, presente, pero fíjate que es interesante, tanto ella como Mercedes Hernández, ¿no? Aparecen en dos películas como dato curioso que estuvieron ahí seleccionadas, entonces son actrices que creo que se están consolidando, sobre todo Natalia Solían, Mercedes Hernández ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? En este, pues en este quehacer cinematográfico y salen muchísimas películas, la vemos, ¿no? Es excelente actriz y excelente ser humano. Creo que Natalia Solían, pues son sus primeros protagónicos en largometraje y estar presente en el festival con los dos, creo que habla muy bien de ella y pues yo creo que le vamos a augurar un futuro muy, muy, muy exitoso, aparte también lindísima persona en las conferencias y demás y cuando se les acerca, pues te hablaba muy bien, te contestaba muy bien, te contesta de lo que hacía, ¿no? Exactamente, y pues con Zapatos Rojos, pues esta película fue una de las primeras que ya veíamos dirigida por un varón, por un hombre, el director se llama Carlos Eichelman y presentó esta película de Zapatos Rojos en donde prácticamente va a hablar sobre un granjero que pues le va a pasar algo muy impactante y pues obviamente va a cambiar toda su vida, ¿no? Y pues sí, es una película en donde el actor, recuerdo muy bien, pues sí fue una persona que encontraron, o sea, realmente no es actor por profesión, es alguien, un señor que encontraron ya grande y pues una persona también que no sabe ni leer ni escribir y pues a pesar de todas esas cosas, no fueron impedimento para sacar una gran película y presentó la talla de Morelia, ¿no? Entonces, esta película esperemos que tenga una distribución próxima para que la puedan disfrutar y pues que también compartamos más detalles acerca de ella, ¿no? Ya después, hermano, este día, el día martes, pues llegó la hora de ver una película ya coreana, que también son de las películas que últimamente andan llamando bastante y que con parásitos, pues como que se lanzó para arriba también la distribución de estas pelis. Me tocó ver una película que se llama Broker, este, que trata acerca de un, del abandono, ¿no? De un niño que es abandonado y pues al final la mamá sabe las consecuencias y sabe todo y pues es trágico porque quieren vender al bebé. Entonces, pues sí es muy triste y son situaciones que se llegan a dar, de que solamente buscan el dinero o realmente no lo pueden mantener y pues lo tienen y lo regalan o lo abandonan o lo venden. Muy triste, la película, digo, no fue de mis favoritas, pero creo que sí tuvo un gran mensaje y me doy cuenta que pues en otros países de Asia, pues están haciendo producciones muy buenas, muy a nivel y que llegan hasta acá. Creo que eso es padrísimo. Hubo otra peli que se llama Decision to Live, que no pudimos ver, hermano, que gracias a la conferencia de prensa de Iñárritu, no pudimos verla, pero pues esperemos que próximamente salga en cualquier plataforma para aventárnoslas porque son las dos que estuvieron presentándose de Asia y chulada, ¿eh? O sea, gratificante poder ver estas pelis ahí. Claro, fíjate que es bien interesante porque normalmente nosotros vemos desde acá, desde el otro lado del charco, pues festivales como Cannes, como Venecia, hay un montón de películas bien interesantes y que desafortunadamente por nuestra, no puedo decir por nuestra cultura, porque creo que es muy vasta y es muy importante, pero sí por nuestro consumismo como tal de películas, que es más la parte comercial. Entonces, traer películas de esa talla internacional, de ese estilo, que muchas veces pues no es un cine muy comercial, difícilmente se estrenan aquí en nuestro país y en general en Latinoamérica, salvo en algunas plataformas que no sé quién se le ocurrió hacer movie, que le quiero dar tres besos y medio, porque hemos tenido que ver chuladas de películas que de otra manera hubiera sido imposible, ¿no? Porque los cines, o a lo mejor la Cineteca Nacional, la Cineteca Mexiquense, ¿no? Como ciertos recintos, pero que son muy centralizados normalmente Ciudad de México, Toluca, Estado de México, ¿no? Todo esto, Guadalajara quizá, pero para el resto del país, en mi caso, que yo vivo en provincia, en el estado de Veracruz, ¿no? Como tal, es difícil encontrar ese tipo de materiales y, repito, eran películas que las veíamos en Cannes, las veíamos en Venecia y demás, pero aquí las vimos en Morelia, ¿no? O sea, es este, ¿sabes qué? Lo mejor de lo mejor del cine estuvo en Morelia y ahí lo pudimos ver, no todo, ¿no? Porque eran muchísimas películas, de verdad, no sé cuánto era el catálogo, pero yo creo que fácil eran 60 películas, 50 películas, más aparte de los cortometrajes, que no hay que minimizarlos, por ejemplo, ganó la ciudad, que aquí el buen Fer me dijo el domingo, creo, me dijo, tienes que verlo y me lo puso ahí en el teléfono y lo vi completito y una chulada de corto que fue el que ganó, precisamente. Entonces, creo que estas películas también, como tú dices, las películas coreanas y otro tipo de cines y otro tipo de visiones, pues vale la pena y creo que en estos festivales es donde se puede, pues donde se puede ver y, pues sí, lástima que la conferencia nos quitó la posibilidad de ver esta otra película de The Decision to Live, pero bueno, esperemos que llegue en movie o en algún cine o en algún lugar, o si no, pues acudiremos al buen amigo azul, que también luego de repente sube ciertas películas. El cuevas, le dicen. El cuevas, el buen tema. Exacto, bueno, y bueno, pues ya para este día, que fue el día martes, pues presentaron la película que ganó la semana de la crítica de Canes, que se llama La Jauría, que es una película colombiana dirigida por un colombiano y, y pues no sé, me pareció muy, una propuesta muy diferente a varias cosas que yo había visto, este, me recordó muchísimo a Naranja Mecánica, porque es un grupo de jóvenes que, que tienen, este, conflictos porque uno de ellos, pues hizo algo malo, ¿no? Entonces lo mandan a un lugar en medio de la selva, en donde no hay comunicación, no hay nada, para que, pues, aprenda y, y pues al menos, no sé, como que reflexione las cosas que hizo y pueda corregir un poco este problema que tiene, ¿no? A través de exigencias, a través de actividades muy pesadas, este, de mucho ejercicio y demás, como para distraerlo y que reflexione sobre lo que hizo para volver a, a ser correcto, ¿no? Esta película sí ganó, pero igual no fue de mis favoritas, creo que tiene sus, sus defectos que, que a nivel visual sí cansa un poco, pero la aclamaron muchísimo, eso sí, la sala estaba abarrotada, la presentaron con muchos aplausos y, pues, tiene también sus méritos porque, pues, sí, es un cine poco convencional que, afortunadamente, no me dormí, estuve a dos de dormirme, pero no lo hice, creo que me, hubo ganchitos que te despiertan y que dices, no hombre, esto sí te interesa por cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso fue de la jauría y, y yo realmente la película que esperaba esa noche era el Triángulo de la Tristeza o Triangle of Sadness, esta película que ganó la palma de oro, si no me equivoco, en, en el festival y, y guau, ¿eh? Una experiencia muy, muy distinta, muy completa, este, tal vez con cosas de más, muy de sobra, pero esta película, más que nada, nos va a tratar acerca de la gente adinerada, de la gente privilegiada, eh, cuáles son sus, sus problemas o cuáles son las cosas que les preocupan cuando pierden todo lo que tienen, ¿no? Entonces, sí es una película bien interesante, está dividida en tres capítulos, el primer capítulo, pues, te dan como la presentación a los personajes, la presentación a, 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 un poquito lo que vamos a ver, pero sí son, son temas actuales que tú dices, hermano, esto no tendría por qué preocuparle a nadie y, y sin embargo, pues, la gente está como muy endiosada con eso, ¿no? Eh, ahí pasa algo bien curioso porque es un grupo de modelos y los modelos, pues, están para distintas agencias, ¿no? Para distintas marcas, entonces están haciendo un casting para que los contraten y a estos modelos, eh, pues, de repente les dicen, vas a posar para, eh, Gabana, ¿no? Entonces los cuates, pues, acá como muy serios, muy formales y luego, eh, es el switch y les dicen, vas a posar para H&M, entonces ya sonriendo y acá, este, bien guapos y todo, ¿no? Entonces empiezan a jugar con eso y dices, claro, son cosas que están en nuestro mundo que realmente nos preocupan. El segundo capítulo ya vamos a abordar el tema del, del, del barco, que me parece que es la parte más fabulosa, que tiene cosas asquerosas, tiene, eh, cosas mediocres también, eh, tiene cosas divertidísimas, este, que no vas a dejar de reír y esta película, eh, creo que sí va a ayudar mucho para comprender ciertas cosas y se burla más que nada de la gente adinerada, la gente privilegiada que, pues, creen tener todo, pero a la mera hora cuando les quitas el billete no son nada. Entonces, eh, una recomendación muy grande, esta sí me, me encantó, me fascinó y esperemos, pues, que llegue pronto, ¿no? Fue la ganadora, seguramente va a estar nominada al Oscar como mejor película extranjera junto con Bardo, pero ya veremos quién se la lleva, eh, porque también tiene las de ganar esta movie, hermano. Sí, fíjate que esta sí, yo creo, creo que va a llegar antes de que termine el año, ¿no? Y probablemente en movie la jale muy seguramente, pero, este, yo era de las que más deseaba ver, desafortunadamente no la pude ver, pero, bueno, pues, la tendremos que esperar, eh, próximamente. Y aquí, dato curioso, mi buen Fer, y este sí me declaro completamente, este, incompetente al respecto. Ahora no, no incompetente, pero la película que decidieron para, eh, los Oscars, este, ahorita por, por el Ariel, o como, vaya, como, como ponerla, no sé cuál fue, creo, no sé si fue Noche de Fuego, o una cuestión así, para, como de la Academia Mexicana, para mejor película extranjera, ¿no? O de lengua extranjera. ¿Pueden nominar Bardo y pueden nominar a esta película? ¿O cómo es esto? Realmente no lo sé. Porque, eh, yo creo que es más bien, eh, no sé si es una producción mexicana, como tal, 100%, aunque esté hecha en México, este, ¿cuál va a ser el criterio? Obviamente, eh, por cuestiones de dinero, por cuestiones de marketing, por cuestiones, este, tiene más posibilidades Bardo que Noche de Fuego, aunque Noche de Fuego no sea mala película, pero, bueno, creo que, creo que Bardo es otra cosa en, en muchos aspectos, ¿no? Sí, yo creo que van a lanzar Bardo, eh, Bardo va a ser la que va a quedar como candidata, y seguramente se va a llevar el Oscar, porque sí es una, una cosa monstruosa a nivel, eh, guión y a nivel visual, este, creo que, no sé, tenía mucho tiempo que no veía algo así tan, tan increíble, eh, pero bueno, hermano, pues hasta ahí estuvo del día, eh, martes, y, pues, ya nos estábamos acercando para despedirnos del festival, pero no sin antes la película que yo considero la segunda más importante, o la que yo esperaba más, que fue Pinocho, hermano. Este día, eh, pues sí hubo conferencias de prensa, estuvo la conferencia de prensa de dos estaciones, eh, de la hija de todas las rabias, e igualmente las alfombras rojas, pero, ah, y justamente este día, yo me encontré a este, a este director, ¿cómo se llama? ¿Mande? A Barry Jenkins. Ajá. Encontré a Barry Jenkins, que estuvo bien casual, porque, este, yo estaba sentado en, en las escaleras de ahí del cine, y lo veo con su bolsita del festival, este, llegando bien contento, y aquí lo chido es que, pues, yo le pedí la foto y todo muy normal, pero yo traía mis gafas, ah, gran bolsa, gran bolsa, hermano. ¿El comercial? Sí, no, hombre, gran bolsa. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién será, dice? Este, yo traía mis gafas, eh, de sol, y él también traía sus gafas, entonces como que eso dijo así de, oh, bro, y ya, eh, hizo una cara muy peculiar en la foto, y de verdad que, yo creo, considero que es la foto favorita del festival, me encantó por, por la esencia que tiene con él, eh, que es un director que pues sí, eh, prácticamente se llevó el Oscar por la película de, eh, bueno, su película se llevó el Oscar, eh, por Moonlight, y tiene muchos otros trabajos, y ahorita está trabajando con Disney muy fuertemente para el live action de Mufasa, entonces, eh, ya se verá más adelante su trabajo, pero por lo mientras, fue una chulada encontrármelo, la verdad, la pasé muy bien, y pues ya nos íbamos preparando para Pinocho, porque llegaron los animadores de la película, eh, que es del taller del buen Chucho, el taller del Chucho, el taller ahí en Jalapa, este, que fueron pues los animadores, ¿no? Guillermo del Toro, dentro de los materiales detrás de cámaras que subían de Netflix, pues él explicaba que el taller de Chucho pues fue fundamental para toda la creación de marionetas, para las filmaciones y todo lo que hicieron, ellos fueron los meros meros, y se trabajó en Guadalajara, que pues es el lugar de origen de Guillermo del Toro, y pues ya la alfombra roja estaba abarrotada, eh, también porque la gente pensaba que iba a llegar Guillermo del Toro, y que bueno, nosotros como prensa pues ya sabíamos que no, que no iba a estar, pero pues sí la emoción, ¿no? De ver a los animadores muy buena onda, muy nobles, eh, pues contando su, su, su experiencia, y ahora sí que dándole los reflectores a ellos, ¿no? Que también son los más importantes en este trabajo, y que a veces pues solamente los vemos en los créditos, y no les dan el reflector que merecen, entonces pues sí llegó, llegó la noche, y la película más esperada que fue una bronca encontrar boletos, se agotaron en todos lados, y es Pinocho de Guillermo del Toro, hermano, una gran película, no sé qué expectativa tengas de esta peli, pero ya llega a cines el próximo 24 de noviembre, y el 9 de diciembre en Netflix. Así es, mira, yo creo que Guillermo del Toro si algo sabe hacer es contar las historias desde sus personajes, con sus deficiencias, con sus temores, con sus miedos y demás, y convertir a los monstruos de, este, en seres humanos, y a los seres humanos en monstruos, entonces creo que Pinocho va a ser enternecedor, tú nos dirás, pero creo que va a ser enternecedor, sí, pero muy, como muy profundo, ¿no? Como versiones que nos ha tocado Disney, que pues nada que ver, digo, la primera es una animación que todos queremos, un clásico, al menos yo, a mí me encanta esa película. La primera adaptación. A mis hijas no les gustó mucho la 1, y acaban de sacar una cosa que es una cochinada, nada más porque es, este, del buen Robert Zemeckis, este, y sale Tom Hanks, y eso, pero la verdad es una película bastante mala, pero a ellas les encantó, entonces creo que es una cuestión también generacional, completamente, y de, de, pues, de los mensajes que quieres dar a estas nuevas generaciones e interpretaciones acerca de la mentira, acerca de la aceptación, de que no necesitas ser, este, un ser humano para que te acepten, está bien que seas de madera, este, todo este tipo de cosas que creo que ya no iban en la intención original de la historia de Pinocho, ¿no? Pinocchio, que Guillermo del Toro seguramente no solo la tomó, sino la explotó y está haciendo la obra maestra del año. Sí, sí, y lo es, ¿eh? Y seguramente se va a llevar muchos premios, y más que nada, muchas lecciones para los espectadores. Es una película que sí va a tratar temas sobre el libro, sobre la historia, pues sí, la historia que ya conocemos, ¿no? Ahora sí que el niño que, el niño que, más bien, el niño de madera, que se volvió de carne y hueso, pues es este mismo giro, pero Guillermo del Toro le da una vuelta a 360 grados y le mete de toda su cosecha, le mete ideología, le mete personajes también creados, en donde Gepetto, pues, es un carpintero, ya no es un relojero, ahora es un carpintero y, pues, él sufre una pérdida, ¿no? Sufre algo que le dolió muchísimo y que esto, bueno, se puede ver en el tráiler y, pues, de ahí nace Pinocho y de ahí el hada, ¿no? Que aquí le llaman, me parece que el hada del bosque o una cosa así, que el diseño de los personajes de verdad está bien hecho, está bien bonito y, como dijera Guillermo del Toro, algo bien padrísimo, dato curioso, es que antes de empezar la función, en pantalla grande sale Guillermo del Toro diciendo, hola Morelia, espero que estén muy bien, no pude estar ahí con ustedes, pero el Festival Internacional de Cine en Morelia es de los más renombrados, lo quiero mucho, quiero mucho Alejandra Daniela y, pues, Pinocho significa tal, 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 aquí les dejamos el video para que lo puedan ver. Y ahora, ya que lo vimos, este, pues, sí, esta película prácticamente es eso, ¿no? Guillermo hace que los personajes, a pesar de que sean animados, pareciera que son actores reales, o sea, son personajes que te transmiten el sentimiento y la emoción a flor de piel y los empatizas con ellos también, la película trata temas desde la paternidad, que creo que es muy importante, hasta la inocencia, ¿no? La inocencia literal que Pinocho, pues, es un, como un bebé, se podría decir, un bebé que no conoce nada del mundo, no conoce las experiencias, no sabe qué es el fuego y, poco a poco, esta inocencia, pues, es la que va a ir marcando lo que él va a definir como, como niño, ¿no? Y, pues, sí, te digo, es una película llena de lecciones, también Guillermo del Toro trata la muerte, muy bonito, este, la muerte y el más allá y el estar vivo en este momento, que qué es lo que nos hace ser seres vivos, que en algún punto vamos a dejar de estar aquí. Entonces, prácticamente es eso, termina la película, no les quiero espolear nada porque es una, es una tremenda joya. Pepito Grillo ahora deja de ser la conciencia de Pinocho y ahora va a ser el corazón de Pinocho. Entonces, ya se imaginarán qué tan grande debe de ser el corazón de Guillermo del Toro para haber hecho algo tan bonito, tan tierno, tan noble, este, como lo es Pinocho. Y al final, pues, ya te imaginarás, la gente aplaudiendo a todo lo que da, muchas lágrimas. Esa noche a mí me costó muchísimo porque gracias a que yo estaba llorando, como que mis defensas bajaron y me enfermé un poco de la gripa, este, se andaba bien malo, pero lo disfruté, o sea, y yo dije, es que no sé cómo sentirme porque lo que acabo de ver es, esta, es una chulada, o sea, es una obra. Por momentos sí es a lo mejor un poquito pesada, no diría que es para los niños, sino que más bien para los adultos, para los padres, más que nada, les va a encantar. O sea, no tengo nada más que decir de Pinocho, más que véanla cuando salga en cines, vale totalmente la pena y estoy casi seguro que esta película se va a llevar a Oscar como mejor animación por este gran stop motion y como mejor película va a estar nominada también, que es uno de los grandes logros que busca Guillermo del Toro. Y pues ya se verá, ¿no, hermano? Pero chulada. Y el miércoles termina ahora sí que con broche de oro para decir gracias Morelia, gracias Guillermo del Toro, gracias Vida por permitirme estar aquí. Claro, y a ver si no se pelean a Mejor Director, El Buen y Yarritu y Del Toro. Imagínate, eso estaría loquísimo. Muy probablemente sean los dos nominados por tus películas. Muy probablemente no ganen ninguna de las dos películas como Mejor Película, pero yo creo que sí van a estar nominados, entonces va a estar como, pues no hay... Fuera de lo normal. Fuera de lo normal, dos mexicanos como Mejor Directores por Grandes Películas y eso está súper chido. Y bueno, pues ahora vamos con el jueves, con la presentación de la película y la alfombra roja y demás, la conferencia de Santa Bárbara. Esta película, coproducción España con México, trata de una chica que por azares del destino no se ve exactamente el por qué se va, ¿no? Pero se entiende que por cuestiones económicas, normalmente así pasa, así sucede, y deja a sus dos hijos, ¿no?, a cuidado de su mamá. Y pues ella hace su vida, ¿no?, como tal ya en Barcelona, ¿no? Es una empleada que hace limpieza tanto en un hogar como en una galería y todo, pero resulta que ella ya está muy acomodada, obviamente manda dinero, les habla, les marca, lo que sea, tiene su relación amorosa, de amistad y tiene como que ya todo hecho, ¿no? Un poquito, está a punto de obtener inclusive la ciudadanía no española. Pero pues resulta que su hijo mayor, pues tiene algunos problemas, entonces su mamá, en pocas palabras, que nunca la escuchamos, pero sí sabemos por medio de ella, de la hija, que es lo que dice, pues le dice, ¿sabes qué, mijita? Pues llévatelo para allá, porque yo ya no lo puedo cuidar, lo quiero mucho como mi hijo, pero ya es tu responsabilidad y llévatelo, ¿no? Entonces, este, esa es la película, ¿no? Ese es nuevamente otro tema de maternidad, de redescubrir la maternidad, pues después de 10 años de no serlo, ¿no? O sea, eres mamá, estás con tus hijos, decides irte, haces tus cosas, tu vida, tus creencias, lo que sea, tus oportunidades, y dejas de ser mamá y otra vez tienes que redescubrir, tienes que conocer nuevamente a tu hijo, porque cuando dejaste ser un niño muy chiquito, ahora es un adolescente, con otras necesidades, con otras apariencias y con otras cosas que, pues que no es tan fácil volver a aprender y pues es tomar decisiones todo el tiempo, ¿no? Entonces es una, no es como tal una chica mexicana, se dice que es de Bolivia, ¿no? Como tal, igual obviamente el hijo, entonces de esto va la película, creo que es una temática no tan abordada, ¿no? De este redescubrimiento de los hijos grandes, a veces lo vemos como que con el papá un poco, ¿no? De la mamá va a salir de viaje o se murió, y entonces el papá pues tiene que reencontrarse al hijo que nunca hizo caso, y hay tanto comedias como, vemos entregando a papá por poner un ejemplo, papá por siempre, o sea, ese tipo de cosas, pero más como al papá, porque siempre es como la figura que normalmente se ausenta, que no está, que los abandona, por así decirlo, y en este caso no vemos a la mamá, es lo que me gusta de la película sobre todo, que no vemos a la mamá como la que abandona a los hijos, sino simplemente pues se va, porque ahí está la oportunidad y pues es una decisión y no es una película que la critique como tal, el hijo sí, el hijo pues es el que tiene que criticar a la mamá sí o sí, porque todos los hijos, eso es lo que venimos a hacer al mundo, criticar a los papás, pero de eso va la película, ¿no? Entonces creo que es una película interesante, y qué hacer si conoces a tu hijo otra vez después de tanto tiempo, ¿no? Guau, chulado hermano, y pues ahí está la entrevista también para que la revisen. Así es. Con Anabel Castañón, protagonista de esta película, y hermano pues el festival comenzaba a llegar a su fin para nosotros, y pues sí, fue muy triste, pero muy emocionante todos los momentos que vivimos ahí, este, exacto, ahí ya el último día, este, tuve una entrevista con una chica que se llama Fer Lozada, que es animadora, y ella presentó un cortometraje que se llama Buclet, que fue uno de los favoritos y que a mí me encantó, este, la verdad es que la pasamos muy bien, y ella pues feliz, ¿no? De presentar cortos, así como este chico Saturno, que presentó él de la melodía torrencial, que andaba también ahí hospedándose junto con nosotros al lado, este, chulada, ¿eh? Y creo que pues sí es el espacio para muchos cineastas y para gente que va empezando en este mundo a presentar sus proyectos, está padrísimo porque pues es un, ahora sí que es un difusor, y es un foco para el mundo y para el nivel internacional que vean tu trabajo, creo que es una chulada, eh, ya este último día pues sí, ya fue prácticamente de empacar, de, pues sí, de ya hacer la maleta, de ya vámonos, y justamente mi autobús se retrasó una hora, yo estaba bien enojado, pero bueno, al final pues yo ya estaba todo destrozado, yo así de ya vámonos, ya este, llegó la hora de llegar al fin a descansar, y pues hermano, pues muchas, muchas sorpresas, muchas experiencias, sí da como esta nostalgia ya dejar el festival y decir, es que ya se acabó, ya este, hay que esperar un año para volver, pero sabemos que el año que venga va a ser todavía mejor, va a venir con todo, y ahí vamos a estar para todos ustedes para entregarles lo mejor del mundo del cine, este, que también al final del día pues es una locura, andamos de aquí para allá y que vemos películas y que alfombras y que conferencias y que yo creo que lo último que piensas es dormir y comer, pero haces las cosas tan por inercia que ya, ya se te olvida todo, ¿no? Pero es una gran experiencia hermano, yo estoy contentísimo de haber ido, este, y el próximo año pues ya se verá a ver qué show, también están los ganadores, los ganadores del festival, que como tú decías, se llevó mejor cortometraje de animación el de la ciudad, que lo estuvimos viendo ahí una noche y que fue, pues muy emotivo poderlo ver, y que ganó, entonces eso me hizo muy feliz, que ganó Close, este, también ganó Una mano bajo la nieve, que como mejor cortometraje de ficción, también bastante bueno, las cosas que te digo, como mejor cortometraje documental, este, Malitzin 17 ganó como mejor documental, y pues la ganadora de la noche que fue El Norte sobre el Vacío, que ya la pueden encontrar, pues así se cierra el festival, ¿no? con la premiación, y con muchos aplausos, este, hermano, pues no tengo nada más que decir, más que mi top 3 de películas, sin duda fue en el número 1 Pinocho, en el número 2 de Fablemans, y en el número 3 El Sueño de Ayer con Rubén Albarrán, hermano. Pues mira, de mi top, de las que yo pude ver, creo que sí, bueno, de las que pude ver en el festival, durante el festival, porque ya vi Bardo, y pues esa se queda como muy arriba. Claro, no, pero ya hablaremos, yo creo que, no sé, mi buen Fer, para el próximo programa podemos hablar de Bardo, echarnos todo el programa al respecto, porque creo que... Sí, yo ojalá, ¿eh? Un análisis, igual y hasta en dos programas, porque creo que es una película que habla de todo, o sea, de todo, de todos, tanto en planes, en planos ficcionados, como en planos reales, hay una escena que no se las voy a narrar, porque tienen que verla, qué cosa, o sea, en el Zócalo de la Ciudad de México, magistral, ¿eh? No sé qué decir de esa escena, de verdad no sé qué decir de esa escena, es impresionante, impresionante, de verdad. Creo que esta película es muchas cosas, muchos decían, es que tiene mucho y a la vez no tiene nada, no llega a nada, tú bien decías, si llega algo como tal, entonces creo que, bueno, hay que hablar de esta película, pero mi top, yo creo que sí, la que más me gustó de Fabelmans, muy probablemente, porque me gusta mucho el cine de Spielberg, obviamente, yo creo que en el número dos, Huesera, y en el número tres, Close, ¿no? Como tal, la de Showing Up, este, gracias, repito, a Claire Dennis le gustó, pero bueno, a mí, no es que sea mala, pero sí es una película tediozona, tediosa, tediosa. Sí, sí, sí. Exactamente. para mí no me contó tanto más allá de lo que me tenía que contar, ¿no? Entonces, no sé, pero bueno, pues así estuvo el festival, muy cansado, pero en la próxima ir con mucho más gente, nosotros ya nos vamos a subir diario todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. La realidad es que estábamos así, subiendo una foto, así, y luego, y Fera ahí en la computadora, editando un video, encabeceando, no da tiempo, hay mucho material que no se sube, ni se subió, ni se subirá, porque ya, ya no, ahí lo tendremos guardado, en nuestro color, como memoria únicamente, pero bueno, creo que es, este, una experiencia muy padre, esperemos el próximo año volver a ir como prensa, este, llevar más gente, ¿no? A lo mejor los mandamos a las conferencias y tú y yo vamos a ver más películas, porque los vamos a ver películas, entonces, esto, ahí nos dividimos, porque sí, es una experiencia, si vas como prensa, creo que te tienes que llegar a prensa, ¿no? No hay manera de ver películas, este, o si vas al festival es ir a ver películas nada más, entonces creo que hacer las dos cosas nos limitaron, pero es una experiencia, nos sirve para la próxima, y fue un gustazo ir al festival con mi buen amigo Fer, que nos dieron serenata ahí en la, en el Airbnb, hasta las 3, 4 de la mañana, y eso, no manches, era todo bien entretenido, y tengo que contar una experiencia, eh, que nos pasó, bueno, que en especial a mí me pasó, interdimensional, y interdimensional, hermano, yo estaba voladísimo, porque, yo he leído que no es bueno dormir, ya sea frente a la puerta, o frente a un espejo, porque estos son como una clase de portales, para, para ciertos seres, entonces yo me acuerdo que el primer día que dormimos ahí en el Airbnb, eh, pues yo estaba cansadísimo, pero no podía dormir, y cuando me quedé dormido, sentí como, algo bien loco, sentí, sentí que se metían a robar, que nos querían asaltar, que se metían, que abrían las puertas, las azotaban, este, y que se metían a mi cuarto, y alguien me agarraba del brazo, entonces yo veía mi brazo, y no lo podía mover, y estaba así de ayuda, ayuda, no lo podía mover, y, y jalaban mis cosas de ahí, que tenía mi cámara y todo, y yo decía, no, mi brazo, lo único que hice fue, me desperté, agarré el espejo, le di la vuelta, y lo puse en el piso, y de ahí, hermano, dormí como rey, literal, entonces, un buen consejo les doy, porque su, su amigo Fer Esteves hoy, no duerman frente a un espejo, porque les va a arruinar la vida. Claro, y si contratan un Airbnb, y si dice ahí, que hay ruido durante las noches, porque hay ruido durante la noche, y ya saben a lo que van, pero bueno, creo que fue una grata experiencia, en todos los aspectos, y volveremos a vivirla, el próximo año. Exactamente, hermano, pues muchas gracias, Chucho, por ir conmigo allá al festival, por acompañarme, y también, por dejarte acompañar, por el mundo del cine, ya saben, pues las redes sociales, están acá abajo, síganos en todos lados, también en los links, van a encontrar, pues la, tanto las conferencias, de prensa, las entrevistas que tuvimos, que están en los canales, les encontrar, un gustazo hermano, y un saludo para todos los claquefans, y para todos los butaqueros, que se sientan en la butaca número 80. Así es, y para todos los que están en la 80, en la 79, y en la 81, y haciendo funciones de la claqueta, por cierto, ya las presumí en el otro canal, pero aquí vos lo presumí, chulada, 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 chulada de gorra, gran gorra, pues veanos, vean cine, y pues estaremos aquí, yo creo que el próximo programa, hablaremos de Bardo, porque de verdad es un peliculón, que todos tienen que ver, muchos no lo van a hacer, pero bueno, nosotros se las recomendamos ampliamente, cuídense mucho, esto fue 2x1, como siempre, nos despedimos, bueno, yo me despido, aquí con mi acreditación, ahí todavía tenía como, medio despeinado, pero estaba yo creo que dormido, no sé qué pasó, mira, aquí estamos, una acreditación que se va, se va al muro de las acreditaciones, para que vean que sí fuimos, y así como fuimos, nos fuimos, y yo me voy, adiós. Gracias a ti, Claquejpan, gracias a ti, butaquero, te coloco la acreditación, y ya, nos vamos ahora sí, chao. Chao.